El centro de toda obra está en Calamante Centro. Todo para la instalación de gas, agua corriente y baños, herramientas, perretería y como siempre, la mayor variedad de electricidad e iluminación. Recuerde, Calamante Centro, en Italia y Cárcano. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la partida, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que andarle, el saber, le diste el alma. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la partida, tu descanso y calma. Lleno de estuario, de ideas, dos entidades enfrentan día a día nuevos desafíos, construyendo un porvenir hacia un horizonte común, el mismo que hace muchos años tuvo un hombre llamado Domingo Faustino Sarmiento, un sanjuanino que trabajó incansablemente para construir un país mejor. En aquellos tiempos no existían tantas escuelas ni jardines como ahora. En un post, esta gente sabía leer y escribir. Pero Sarmiento creyó y defendió el estudio como la mejor forma de dignificar a las personas. Por eso, nunca se dio convencido. Convirtió cada ranchito en una escuela e hizo realidad la educación para todos los argentinos. Domingo Faustino Sarmiento, uno de los principales protagonistas, dejó un sello y un legado en nuestro querido país. Y somos los docentes de hoy quienes construyeron esta hermosa misión. Que este 11 de septiembre sea un reflejo de reconocimiento, amor y gratitud para todos los maestros que con su trabajo diario, junto de una gran vocación, siguen apostando a una patria grande donde prime el derecho a recibir educación. ¡Verdad! 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 Un recuento Jugamos Amida Muy bien Ahora ¡Feliz día de hoy! Porque inventas todos los días unas fiestas y vistes a tus pequeños con trajes de papel y centro de escoba porque tu afán te hace cantar sin ser cantante tocar instrumentos sin ser músico, mover muñecos sin ser titilitero, pintar sin ser pintora, bailar sin ser bailarina y actuar sin ser artista. Porque le dibujás una cálida sonrisa cada mañana helada y borrás lágrimas con tu goma invisible. Porque te mueves en un mundo pequeño, te sientas en sillas de juguetes, escribes con marcadores multicolores y usas vajillas de cartón con absoluta naturalidad. Porque siempre encuentras un caramelo más en el bolsillo y repites el milagro de la multiplicación de los panes cuando tienen hambre a la vez. Porque te recuerdo yo también reinando en un país dorado y lejano que existía debajo de las mesas. Porque fuiste mi primer amor cuando yo no sabía lo que era el amor. Por eso y algunas otras razones que tus chicos saben muy bien y yo ya he olvidado. Por eso y mucho más, eres la rosa más fragante y bella de tu jardín. Feliz tila a todas las maestras y a todas las maestras de Calendria también. Cerquita, 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 muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Comen zanahorias, ñam, ñam, ñas. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Comen zanahorias, ñam, ñam, ñas. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Tiran muchos besos, ma, ma, ma. Todos los conejos dan la vuelta y se van. Y se tiran muchos besos ¡Mua, mua, mua! Todos los conejos dan vuelta y cerrarán